Todos los cubanos que han pasado por esta catedral siempre dicen lo mismo, aquí ocurren cosas maravillosas. Y hoy después de un intenso y duro día, estamos viviendo emociones como ustedes aquí en Triversa y Chavala. Hoy en Naciones Unidas, dos pueblos hermanos levantaron su voz. Venezuela denunció toda la agresión a la cual ha sido sometida. Y también ratificó su decisión de continuar la Revolución Bolivariana. Y también ratificó su decisión de continuar la Revolución Bolivariana. Como un fiel legado al Comandante Chávez. Y Cuba también alzó en su voz junto a Venezuela. Para apoyar a Venezuela, para apoyar a Nicaragua, para apoyar a Puerto Rico, para apoyar a América Latina, y para apoyar todas las causas justas del mundo. Y también para denunciar una vez más el injusto bloqueo que durante casi 60 años no ha dispuesto el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, para Maduro, para la delegación de Venezuela, para la delegación cubana, es muy emocionante, después de ese duro día, estar compartiendo estas emociones con ustedes, amigos de Venezuela y amigos de Cuba en Nueva York. Y milagros como ese solo ocurren en esta ciudad, aquí en la Catedral de Riverside. Por eso le agradecemos mucho este encuentro. Y este es un encuentro de solidaridad. Y esta es una catedral de fe y de solidaridad. Y por lo tanto aquí no hace falta hablar ni de nombres ni de cargos. Aquí todos somos hermanas y hermanos. Aquí todos somos amigas y amigos. Por lo tanto, buenas noches amigas y amigos. Buenas noches hermanas y hermanos.